El Vaticano reconoció el aporte clave de México en el impulso al histórico Tratado Internacional de las Naciones Unidas contra las Armas Nucleares y, por eso, invitó al embajador mexicano Jorge Lomónaco a exponer en una conferencia de alto nivel sobre desarme. Designado hace 15 días como embajador ante la Organización de Estados Americanos, tomó la palabra durante el simposio Perspectivas para un Mundo Libre de Armas Nucleares y por un desarme integral. La paz y el desarme nuclear son como un rompecabezas. Cuando lo complementemos, vamos a disfrutar de un mundo sin armas, declaró el embajador. En el Aula Nueva del Sínodo, el encuentro convocó a especialistas en la materia y a 11 premios Nobel de la Paz. Todos ellos fueron recibidos por el Papa Francisco en una audiencia, donde agradeció abiertamente la resolución en la cual México tuvo un aporte sustancial. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.